Desde muy pequeña, tenía como 5 o 6 años más o menos, porque venía a jugar mucho a mi hermano. Tengo un hermano más grande y yo iba a todos sus entrenamientos, entonces siempre quería meterme a patar el balón, a jugar con los niños. Nunca, nunca. Yo empecé a jugar porque me gustaba, porque me hacía muy feliz, pero se fueron dando las cosas, pero nunca me imaginé que fuera a llegar a estas instancias. Nunca hubo un momento decisivo, fue algo que se fue dando. Me gustaba, tenía cualidades, entonces se fueron dando las cosas. Poco a poco fui yendo a otros equipos, el llamado a selección, entonces fue una decisión que se tomó con el tiempo. No me lo podía creer porque pensé que era falso, porque en ese entonces, pues yo era muy pequeña, tenía como 12 años y me llamaron a una sub-20, entonces sí fue como, ¿es en serio esto? ¿No me están bromeando? No lo pude creer y hasta después fue como, oh, sí está pasando. Y pues, digo, más que nada porque yo no sabía nada de una selección nacional femenil, entonces sí fue como, wow, o sea, sí hay algo más a lo que pueda llegar, entonces me sorprendí mucho. El fútbol me ha regalado muchísimas experiencias, muchísimos, muchísimas cosas que nunca me imaginé poderlas hacer y estoy siendo muy feliz, la verdad que soy muy afortunada de poder estar en este camino gracias al fútbol, gracias a un gusto que me nació desde pequeña, entonces estoy muy contenta. Mi sueño hoy, ser campeona del mundo con México. ¡Gracias!